Bienvenidos a Síntesis Gubernamental de Noticias. Se refuerzan las estrategias para el recupero de morosos desde el Instituto Provincial de la Vivienda. Uno de los lineamientos que nos hemos trazado como gestión, mejorar el recupero en vista de poder seguir dando respuesta a la alta demanda que tenemos en materia habitacional. Desde el Estado no afectamos más del 20% de los ingresos de los hogares, pero es muy importante el cumplimiento de la responsabilidad social del pago de las cuotas. Hemos implementado nuevamente desde hace ya varios meses el tema de estar al día de beneficiar tu hogar, es decir, un sorteo de ciertos electrodomésticos que lo reciben los vecinos que han cumplimentado la cuota de la vivienda en el mes. Se realiza la segunda edición del programa Palabras que trae el viento. Es la segunda edición que se hace de este ciclo y la idea es a través de Canal 7, este canal que llega a todos los puntos de nuestra provincia tratar de contagiar a toda la ciudadanía, a los chicos, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, también a los adultos, con diferente tipo de textos. Nosotros consideramos la lectura como un bien cultural muy importante para toda nuestra ciudadanía. La Secretaría de Pesca capacita a personal de observadores a bordo. Hemos realizado una jornada de capacitación con nuestro plantel de observadores a bordo con el objetivo de compatibilizar protocolos de trabajo y adecuar los mismos a los protocolos del IVIDEP, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. La idea es facilitar las tareas a bordo y el reporte de la información en los embarques que se van a cumplir en la prospección que se está realizando en aguas de jurisdicción nacional para definir la probable apertura y en qué áreas y en qué momentos de aguas en jurisdicción nacional para la pesca de langostino. Esto fue Síntesis Gubernamental de Noticias. Búscanos en nuestras redes sociales o ingresá a nuestro sitio web www.chubut.gov.ar